Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer una receta para estas navidades y va a ser un paté de aceitunas negras así que vamos a hacerlo y los ingredientes son 200 gramos de aceitunas negras una cucharadita de romero una cucharadita de tomillo un diente de ajo una cucharadita de alcaparras una cucharadita de soja una cucharadita de zumo de limón y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra lo primero que tenemos que coger es un vaso para batir y le echamos las aceitunas despadito para que no se caigan que esta se le vuela mucho seguido del tomillo a continuación el romero la soja las alcaparras el diente de ajo y el zumo de limón y ahora lo batimos ya hemos acabado de batirlo bien y ahora vamos echando el aceite poco a poco para que emulsione así va emulsionando ya hemos acabado de emulsionar y ahora lo vamos a emplatar para que lo veáis bueno amigos aquí tenéis el paté de aceitunas para estas navidades para hacer unos buenos canapés una oferta muy original bueno amigos espero que os haya gustado la receta que hemos hecho hoy para estas navidades el paté de aceitunas negras así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dad me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós